El pueblo terremotia Así termina el entierro de la familia de Flores quien fuera asesinado por la policía el día 30 de octubre el pueblo se está despidiendo aquí yacen esos restos en este momento vienen ya colocando la placa yacen esos restos yacen esos restos yacen esos restos yacen esos restos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.